Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo he hecho este jardín vertical en pequeñito, tan solo reciclando unas latas de conserva. Los materiales que voy a utilizar os los dejaré en la descripción del vídeo en mi blog. Si queréis ver el paso a paso, no os vayáis y seguir conmigo. Lo primero que hay que hacer es ir preparando las piezas que vamos a utilizar. Al palito lo primero que le he hecho ha sido darle una capa generosa de cola blanca para protegerlo un poco, porque como va a estar en contacto con la tierra, está claro que la madera al final va pudriendo, pero bueno, este palito es muy duro y aguanta bastante. Cola blanca, lo vamos a ir dejando secar. Lo siguiente que hay que hacer es, a tres de las latas, yo voy a utilizar cuatro. Una como base, a esta no le hago nada. A las otras tres les he hecho un agujero, aquí, del tamaño de nuestro palito, para que pueda pasar por el agujero. Y en la parte opuesta, uno pequeñito, que ese servirá de drenaje de la planta. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho a las tres macetas que vamos a utilizar para las plantas. El siguiente paso que tenemos que hacer es fijar nuestro palo a la maceta. ¿Y cómo lo vamos a fijar? Para esto era el tornillo que yo le he puesto. Como tiene muy poquita base, es muy poquito el ancho, corremos el peligro, yo lo voy a rellenar con yeso. Y corremos el peligro de que el palito este, pues, gire o incluso se salga del yeso. Entonces lo que le he hecho ha sido clavarle un tornillo para que haga más fuerza. Y esto lo vamos a pegar en el centro de la lata que no le hemos hecho ningún agujero. Mientras esto seca, se puede manipular la cola blanca, tampoco pasa nada. Entonces, ahora con silicona caliente, vamos a centrar el palito y vamos a aguantarlo unos segundos hasta que la silicona enfríe. Cuando esto enfríe, lo que haremos será poner en un tarro los polvos del yeso. Y iremos añadiendo agua poco a poco. Ahora os lo mostraré. Mientras esto enfría, vuelvo. Bien, a los polvos estos del yeso. Vamos a ir añadiendole agua poquito a poquito porque vale la pena ir poniéndole poco a poco a que nos pasemos. Si nos pasamos tampoco pasa nada, se quedaría más líquido y entonces tendríamos que ponerle un poco más de yeso. Pero bueno, que no es problema, todo tiene solución. Bueno, pues vamos a ir haciendo esta masa para luego ponérsela aquí. Una vez puesto el yeso aquí dentro, lo hemos dejado secar 24 horas. Mientras tanto, yo lo que he estado haciendo ha sido estos mosaicos para rodear las latas. Y lo he hecho con la pasta de modelar, que se seca al aire. Bueno, pues vamos a ver cómo lo he hecho. He cogido un pedazo de pasta de modelar y la he extendido con un rodillo de cocina normal y corriente, pero bueno, que si no con una botella de cristal también podríais extenderlo. Ahora lo que voy a hacer es hacer los bordes con una espátula normal y corriente. Voy a ir cortando para alisar lo que son los bordes. Después de haber alisado los bordes, he tomado medida y yo las estoy haciendo de un centímetro de ancho. El largo, bueno, pues a ojo, el largo que a vosotros os guste, yo estoy haciendo las rectangulares, pero bueno, podéis hacerlas cuadradas, redondas, como vosotros queráis. Yo estoy haciendo estas, entonces yo ahora tomo la medida y aquí me caben cuatro. Y marco. Vuelvo a poner y marco un centímetro a dos, a tres y a cuatro que el borde. Y así la voy marcando toda. La regla no aprieto, simplemente apoyo para poderme tomar medida. Aquí no me caben cuatro, bueno, pues marco tres solamente. Vale. Y aquí, en esta pieza de aquí, haré lo mismo. El siguiente paso es, pongo la regla y uno los cuatro puntos primeros, que son la primera tira. Y corto. Y lo que hago es empezar a cortar las tiritas largas, de un largo aproximado, que me guste, a ojo, porque esto, lo bueno es que no tienen por qué ser iguales. Y así voy a ir haciendo con toda la pasta. Cuadrantes y estos, suficientes para rodear las latas. La ventaja de hacerlas así es que no nos van a sobrar, porque ahora veréis, las voy a utilizar antes de dejarlas secar. Esto lo normal es que yo ahora lo hubiese dejado secar, lo hubiese pintado del color que hubiese querido y luego lo hubiese pegado. Pero como la parte donde voy a ponerla es redonda, yo las voy a poner antes de que sequen, porque así irán cogiendo la forma de la lata. Bueno, pues ahora lo veréis. Una vez ya las tenemos cortadas, antes de que se sequen, lo que vamos a hacer es cogemos la lata, le vamos a poner cola blanca. Tampoco le pongáis mucha cola, porque si no, se van a resbalar y vais a tener que estar sujetándolas bastante tiempo. Extendemos la cola blanca y empezamos a ponerlas. Le damos la forma y vamos poniendo. Yo no le voy a dar a dejar ninguna junta por el medio, vosotras si queréis le podéis dejar entre pieza y pieza alguna distancia. Eso ya va a gusto de cada uno. Lo que yo he hecho es ir alternando. Las subo todas bien, para que estén apretaditas ahí y que se vayan sujetando unas a otras. Pues así vamos a ir rodeando toda la lata. Una vez ya hemos terminado de rodear toda la lata, pues lo vamos a dejar secar, no sé, unas 24 horas para asegurarnos que esté bien seco. También podéis ir tocando a ver, pero yo creo que sí, que unas 24 horas y entonces ya procederemos a pintarlo. Una vez ya se nos ha secado todo esto, veis cómo queda, parecen ladrillos de cara vista, vamos a darle una mano de pintura. Bueno, pues yo voy a empezar por la base, que le puse también un poco de pasta de modelar. Y vamos a ir pintando toda la pasta de modelar. Bueno, esto ya se está secando, le he puesto algunas palabras para decorar las latas. ¿Veis? Y he pintado esto de verde, porque ahora voy a decorar esta parte de aquí. Y lo voy a hacer con musgo. Esto se compra en los bazares, es lo que se compra para cuando montas los velenes en Navidad. Bueno, pues lo vamos a decorar con musgo artificial. Lo voy a pegar con cola blanca. Y así toda esta zona. Ya le he puesto el musgo. En la parte de abajo de cada maceta, de cada lata, también le he puesto un poquito de musgo, porque así por la parte de abajo no se ve la lata. Y ahora la estoy colocando, con el agujero que le hicimos, la vamos a colocar por el palito, la ponemos donde vemos que nos puede gustar y la vamos a sujetar con silicona caliente. Una buena cantidad. Esperamos que esta silicona que le hemos puesto aquí dentro enfríe un poco. Le pondremos también unas gotitas por la parte de abajo y colocaremos la otra lata también. Bueno, pues esperamos que enfríe. Pues ya está. Aquí tenéis terminado nuestro jardín vertical, reciclando unas latas. Ha quedado muy chulo, a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues espero que a vosotros también os haya gustado. Si es así, pulgarcito arriba y sobre todo suscribiros al canal. Besitos.